Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz sábado, rico por acá, despertando, bueno, levantándome de la cama Historia de mi vida, mi cantaleta de todos los días, ya saben ustedes Me vine, repito, aquí a la oficina, creo que va a tocar ordenar las cosas el día de hoy para lo de los appliances Porque, ¿se acuerdan el app que les dije de Rakuten? Si no se acuerdan, les recuerdo Ahorita tiró un 10% para los appliances en la Samsung, entonces hay que aprovechar Y normalmente tú no sabes hasta cuándo ellos van a tener el descuento, porque todos los días cambian El otro día les mostré que el Groupon tenía 10%, ahorita creo que solamente tenía 10 o 12% La vez que se lo mostré creo que tenía 10 o 12%, no me acuerdo Y ahorita tiene 6%, entonces todos los días varían Hay veces que se puede quedar por día en tal porcentaje y hay días que pues va cambiando Samsung normalmente siempre se queda en 5% y de vez en cuando tiran el 10% Una sola vez lo vi en 12%, me hice encantado Espero y aspiro que de aquí al lunes no me vaya a arrepentir y vayan a tirar un 12% Pero yo creo que lo mejor que puedo hacer es ordenarlo porque no voy a hacer que lo quiten el porcentaje Aunque honestamente yo creo que por Labor Day deberían dejarlo, pero uno nunca sabe Entonces creo que voy a tener que ordenarlo, voy a meter rapito y voy a chequear que tenga todo lo que se necesita Todo lo que pues necesito, así que eso es lo que voy a hacer Peter le tocó trabajar ya desde ayer A él le tocaba ir a trabajar el día de hoy O sea, terminar sus ocasiones el día de hoy Pero no sé qué pasó, entonces le tocó ir a trabajar ayer Hoy, yo lo estoy grabando ayer Ayer no me sentía bien, pero no me sentía bien por lo de las tiroides ni nada por el estilo No me sentía bien porque la comadre me llegó Y no solamente porque me llegó la comadre no me sentía bien ni nada por el estilo La verdad no es así porque a mí no es que me da dolor de barriga o me siento así mal por el periodo Normalmente a mí lo mucho que me da es, bueno, la fatiga y el andar así como amargada Bueno, ya sabes, cosas de mujeres Pues cuando ando así prefiero no grabar, ¿me entiendes? ¿Para qué? Si no ando de ánimos Y lo que me gusta a mí siempre reflejar acá es la alegría A pesar de que a lo mejor a veces uno no lo tiene, ¿me entiendes? Así como les decía a ustedes El otro día no me estaba sintiendo bien por mi cuestión esto de mis tiroides y no sé qué y bla 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 Y pues obviamente ustedes no lo ven aquí porque a veces uno no refleja las cosas Entonces a lo que voy es que a veces no hay que vivir de lo que ven No solamente hablando de como los ánimos y todo eso, hablando en general Hay personas que te quieren mostrar una vida que en realidad no tienen o cosas así Así que no todo es lo que se ve Pero no, también no solamente tenía eso de que me llegó mi comadre Pero ese día chicos, nos fuimos a manejar bici Me fue excelente, me sentí excelente Me encantó, mi heart rate, mi corazón estaba O sea, si yo lo doy rápido, bien bien alto Pero yo creo que eso es normal Porque yo soy una persona que tiene O sea, yo siempre les he dicho Por lo menos yo puedo ir una semana al gimnasio Y tengo la dicha de poder verme como ya marcada y así Porque yo tengo un buen metabolismo y yo quemo muy muy rápido Entonces sí se me subió alto cuando le daba rápido Porque hay una parte que hay como una subidita Entonces tú tienes que darle y forzar Y entonces ahí era cuando mi corazón se me ponía rápido Si yo llego a hacer cardio todos los días Yo puedo rebajar, pero uff, rapidísimo Entonces en ese momento sí me daba, se me ponía rápido Pero nunca pues me sentí mal ni nada por el estilo Ya cuando andábamos normal Chicos, bendita luz Eso es por eso que cuando yo grababa mis videos De maquillaje y todo eso Yo nunca abría las ventanas Siempre se utiliza luz artificial porque como la luz cambia tanto Eso influye un poquito cuando grabas en el momento Pero bueno, esto me ha pasado a mí desde muy 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 chiquita Que a mí me da como No les voy a decir que es un dolor ni nada Porque a mí no es que me duela Pero a mí desde chiquita siempre me da como Una molestia en mi pie, en mi pies Cuando chiquita era en mi pies Bueno, siempre fue en mi pies En cualquiera de los dos me podía dar como una molestia Como una sensación rara Que llega a ser súper molestoso Que yo hasta lloraba Y mi mamá me tenía que echar una cosa china ahí Mentolada y me ponía medias Y todo eso que medio me ayudaba un poquito Pero desde chiquita sufría mucho eso Y me pasaba muy constantemente Ya después de grande más nunca creo que lo sentí Hasta en estos días que empecé con eso Primero me daba como en la mano Era como una sensación rara Y bueno, se me pasó Ahorita no tengo nada ¿Qué pasó? Me tenía la comadre y tenía esa molestia Pero esta vez era como en las rodillas Y es lo que les dio No es que te duele No es que tú sientes nada O sea, es raro la incomodidad que tú sientes No sé si a ustedes les ha pasado Me puse a buscar en mi mejor amigo Que no debería ser tu mejor amigo en Google Google es tu peor enemigo chicos Porque hay tantas cosas que tú lees Y esto y lo otro Que puede que sean ciertos Que puede que no sean ciertos Entonces te hace como una bola en tu cabeza Pero la cosa es que me puse a buscar Porque este es como que Whatever Para tratar de ver Qué es esto Porque desde chiquita siempre lo he tenido Y obviamente mi mamá me llevaba al médico Mi mamá siempre fue una mamá Que cualquier cosa que tuviésemos Ella nos llevaba a chequear Y todo eso Por lo menos mi hermano Que si caminaba así raros Lo llevó de una vez Le pusieron sus zapaticos esos ortopédicos O lo que le ponen Con mangueritas y todo ¿Me acuerdo? Mi mamá siempre cualquier cosa Que nosotros teníamos de una Pero nunca me dijeron como que era algo en sí Porque es difícil de explicar Pero nada Nada, busqué algo Y resulta que Venden como una medicina Resulta que es normal O sea, es común A muchas personas les pasa Y dicen que normalmente Empieza desde la infancia Puede ser hereditario Mi mamá dice que ya le pasaba También dicen que Normalmente le pasa más a las mujeres Que a los hombres Nada Encontré una medicina Que me gustaría como comprarlo Pero está como sold out Voy a tener que pedirlo en Amazon Para eso de la molestia Se llama Resting fee Algo así No sé Pero nada Eso fue lo que me pasó chicos Y por eso ayer no grabé Porque no es nada de ánimos Pero al día de hoy Ánimos al 100 Voy a ponerme a hacer esto rapidito Voy a desayunar Quiero replantar Mi planta de guayaba Porque Está un cosito de estos Así chiquitico Y la planta ya está grande Entonces las quiero replantar Mira aquí les quiero mostrar Lo de laven Entonces ahorita Samsung tiene El 10% Groupon le bajó Creo que 6% Dice ahora Y aquí dice Cuánto tengo ahorita Yo empecé apenas Este app No mucho Dice que tengo 37.43 Pero En realidad Ya llevo 100 y algo dólares Lo que pasa Es que ellos Te lo van como Transfiriendo O sea Cada no sé cuánto Ellos te lo pasan Automáticamente el dinero Entonces Me pasaron lo que tenían Y ahora pues De lo que he comprado Ya he acumulado 30 y piquito dólares Se me olvidó mencionarles Ahora que me acabo De acordar Se acuerdan Cuando fuimos para Hobby Lobby Que vimos una mesita De noche Menos mal No lo compré El precio estaba buenísimo Siento Siento que si es La vibra Que ustedes están buscando Está Espectacular Es más A que nos mudemos Y eso todavía está Y todavía lo tienen Y está en oferta Probablemente Me gustaría Probablemente No sé Comprarlo para El otro cuarto El cuarto de invitados O estaba pensando En hacer como Un DIY Con los que tengo Acá Pero todavía no sé Pero hablando de eso Quiero comentarles Quiero decirles Peter me va a matar Cuando el garaje Las cajas Le lleguen Hasta el techo Ay Dios mío Pero Le estuve ordenando Unas mesas De noche Para nosotros Estaba como Buscando otra O sea Es que yo soy Muy indecisa Yo o sea Si sabía lo que yo quería Pero estas Que estoy ordenando Es como un poquito Diferente A lo mejor Puede darle Como otro tipo De look Pero me encanta Chicos Entonces yo lo vi Es de Estudio Medgeek Pero Del sub Marque que ellos Tienen en Target Que es el Tres Home O algo así Pero más económico Lo vi Me gustó Lo único que creo Que es lo que Me gustaría ver Es porque La foto que ponen Las personas El color no es Como que Tan Es como un poco Rojizo Pero me gustaría Verlo porque Dicen que depende De donde lo pongas Como sea Se ve diferente color Y ya ven que la madera Pues es así Honestamente Pero nada Lo estoy ordenando Chicos El parís También está Buenísimo No mucho más Barato Más caro Obviamente Mucho más caro Que el de El que vimos En Hobby Lobby Pero Digo que Barato en comparación Con otros que yo Tenía contemplado ¿Me entiendes? Lo estoy ordenando Pero esto fue lo que me pasó Yo lo había visto Y yo dije Ay Estaba como que Debatiendo Si No Mejor no Mejor si Es el look No es el look Cuando Fui a ver Al rato Ya estaba soltado Y yo le dije Bueno No importa Eso es una señal Que seguramente No quieren Entonces Después Me llegó un correo No que ya está Resop Pero como al Como al día Al día siguiente Y nada Que voy Y lo pido Chicos Y así Pero obviamente No se va a mostrar Hasta que Obviamente Estemos en la casa nueva Yo todavía estoy editando Chicos Pero también Estoy lavando Las sábanas Y Mirenme Con la chancleta Diferente No sé dónde se metió En los otros colores Pero Voy a lavar Blanco Ahorita Y también voy a aprovechar Y voy a lavar Estos también De los cojines Que les soy sincera Casi no los lavo Porque en realidad Casi no usamos El mueble Peter es el que Más o menos lo usa Pero como tal No siempre Estoy acá Me entiendo Entonces casi no los lavo Pero lo voy a meter A lavar Pensando que Voy a lavar blanco Y no está así Súper súper lleno Así que voy a meter También estos a lavar Y como siempre les digo Yo siempre estoy editando Y estoy haciendo otras cosas Por lo general Cuando estoy editando Las otras cosas Que estoy haciendo Me pongo a lavar esto Terminé de comer Me puse a lavar los platos Después me siento Me pongo a editar otra vez Y así se me va A mí El tiempo Obvio Casi nunca les muestro Así que Cuando estoy así Limpiando Y no sé qué A veces En cuando Les grabo Pero el único problema De cuando tú Grabas Y estás limpiando Eso es que Te tardas más tiempo Porque es que Ay déjame Pongo la cámara aquí Déjame Arreglo las luces Y esto Y lo otro Entonces Ahí es como se le va A uno el tiempo Entonces por eso Yo me siento A editar Y mientras me siento A editar Me pongo Que sí Arreglar Y así Entonces Otra cosa que hice Es que también Estaba lavando la taza Del baño Pero chicos Necesito Ir a Costco Ya ven que ahora Tengo Costco Pero no creo Ir tanto a Costco Por la razón De que BJ's me queda Ahí mismito Chicos No hay tanto Bululú No hay tanta gente Como en Costco Que oh my goodness No sé si es que Siempre es así O fue O es que simplemente Era así Porque se venía Lo del huracán Era fin de semana La verdad No lo sé Pero Había demasiada gente Lo bueno de Costco Y lo que me gusta Es Costco Es que a veces Tienen unas buenas Promociones Y a veces Tienen cosas espectaculares Para la casa Y eso está chéverísimo Y aparte Pues nosotros Vamos a tener uno Aunque Por allá en la finca Bueno en Claremont Hay BJ's Y hay Bueno ahorita Van a abrir el Costco Y también hay Sampla Pero como por otro lado O sea Si Es como en otro lado Pero también es como La misma distancia Creo Sampla casi 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 No me gusta mucho Como tal BJ's tampoco Es que me encante Pero Es lo que tengo ahorita Y porque es barato Y así Y bueno Yo no soy una persona Que compre como en cantidad Pero probablemente Quien sabe Ahorita que nos mudemos En la finca Y de que uno No puede estar saliendo Como aquí Aquí me queda BJ's Literalmente me queda Como a 12 minutos Publix me queda 5 minutos Todo alrededor Acá me queda 5 minutos Entonces Pues en la finca No se puede hacer La misma gracia Que uno puede hacer Acá Chicos Es súper tardísimo Son Las 3 y pico Y este es mi almuerzo Porque Hasta ahorita Es que terminé de hacer Todo lo de Comprar los appliances Y todo eso Y también ayudé a Yami Entonces Se me hizo súper tarde Ni siquiera terminaba de editar Así que voy a comer Pero no he hecho Más nada De panas Pero nada Voy a comer Este es mi almuerzo Así que se están comiendo Muy buen provechito Yo me di una Arregladita chicos Hay más o menos Pero outfit Así de Estar relax Como en casa No así fancy Ni nada por el estilo Porque pues Voy a estar aquí en casa Y me voy a poner ahorita A hacer lo de la guava Pero les quería mostrar Que Estuvimos pidiendo Unos lazos Esto Peter se los va a dar A su caballero Habían llegado estos chicos Pero no Estuvo una cosa Así de grande O sea Demasiado Demasiado grande Peter dijo Que él se iba a quedar Con Con el que él tiene Que fue que yo Con la camisa Que a diferencia de Oh my god Este es demasiado Grandísimo O sea Miren esto Miren este Lazote Esto es demasiado Grande Eso no es Lo que estamos buscando Eso no es lo que Queremos O el tamaño Que queremos Peter jamás Lo usaría Entonces Estuve pidiendo Estos otros Que si se ven Más Más Chiquiticos Mucho más chiquito Wow Quién sabe si es Hasta más Chiquito Que el de Peter Que el de Peter Miren como es Oh my god Yes Este si es Chiquitico Como lo queremos Y me encanta Que tiene este tipo De ajustador El otro es así De repente Así te mueve Se te puede caer Oh my god Yo creo que este Es hasta mucho Más chiquitico Que el de Peter Wow Miren Yes Que lindo Déjenme buscar el de Peter Pero miren la diferencia O sea Miren la diferencia De un lazo Con el otro Wow Y yo si lo leí Porque me agradó Que alguien puso Una foto de otros Y una foto de estos O sea Puso como una foto De uno de estos Así grandes Y este Y puso la comparación Como que wow Por fin Algo chiquito No sé qué Y yo estuve buscando Lazos para bebés O para niños Y este está Es espectacular Wow Perfecto Perfecto Y ahorita pensándolo Está chévere Porque también Mauricio Le podemos dar uno De estos Vienen seis Y el otro Venían cuatro Nada más Oh my god Yes chicos Él va a amar Este lazo Miren la diferencia Del de Peter Que es el de abajo Y el nuevo Que llegó Miren eso Peter esto Lo va a amar Porque este También se ve Un poco grande Oh my god Yes Así que nada Se los quería compartir No sé si ponerme a hacer Ahora salió el sol Otra vez No sé si es que soy yo O es que el clima Si está medio cambiando Porque no Bueno No siento Ahorita que salí Que haga tanto 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 calor Pero quién sabe Si es que Está así porque Estuvo lloviendo La verdad no lo sé ¿Sabes qué? Voy a poner entonces A secar la ropa blanca Porque ya ven que La sábana la puse Pero la sábana Siempre hay que secarla Pues Como doble Bueno Bueno Voy a poner a hacerlo De la planta chicos Porque aquí al frente Si hay sombrita Entonces Voy a poner a hacerlo Y como les digo Ya no hace tanto calor Así Como normalmente Estaba haciendo Últimamente Pero bueno No sé Por lo menos hoy No ha hecho tanto Tanto calor Pero déjenme hacer esto Porque miren Se cae a cada rato Mi planta Y tengo que echarle ya agua Porque está muy grande Para la macetica esta Y bueno Antes de eso Me tengo que echar off Por todos lados Por cierto Hoy cargo las chancleticas Estas que me mordió Cora Las cafés Las cafés Estas Porque Se ve Pero no se ve Si me explico Que me lo mordió No la quería botar todavía Porque Yo hubiese hecho La orden en Oh no Porque cuando hice La orden de Shein Ella todavía no me lo había Mordido Porque si no Ya lo hice Pues pedido Ok Listo Déjenme Cargo mis guantes La tierra Espero que alcance Yo creo que Yo creo que si Me va a alcanzar Y miren como está La planta toda Espero que esté bien Está como achicharrada Como seca Le voy a echar agua ahorita Y eso que yo le echo agua Todos los santos días Chicos Sin echarle mentira Le echo agua todos los días Y está Miren Que le hace falta agua Wow Bueno Vamos a replantarlo Lo voy a poner en Este que Está acá Que está perfecto Ni muy grande Ni muy pequeño La de Passion Fruit Si no la voy a replantar Chicos Porque es así No quiero que me crezca Así Wow Demasiado Y esto sí Definitivamente está muy seco Es que tiene muchos huecos Yo estaba leyendo Que dice que Que no tenga tanto hueco Para que no se le salga Todo Todo el agua Y se pueda mantener ahí Hidratada Pero Wow Está súper seca Y les digo Que todos los días Le estoy echando agua Algo que no me gusta No me gustó para nada Esta tierra Que estoy comprando La que compramos en 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 Yo creo que era Low Esa está Buenísima Chicos Esta Es como que Seca No sé No mantiene Esto como Hidratado Como húmedo En cambio La que compramos En En Lowe's Siempre está como Bien Está bien bonita De verdad Pero bueno Vean a ver Que ahorita Que le eche agua A esto Espero que esté bien Espero que no esté Seca Porque miren Que veo esto Como raro Como que Es seco Como que no está verde Ay 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 Espero no haya Gastado mi dinero Porque Si no me va a tocar Ir Y comprarme otro No yo creo que está bien Porque saben que Yo veo que el del aguacate Está así Igual Y ella le sigue saliendo Con hojas Si yo creo que Lo que está es seca Yo creo que le va a hacer Falta hasta Más Más tierra O bueno No Quien sabe No sé si Necesito como Amarrar esta Ay miren Desperdicie un montón De tierra Acá miren Ok listo Ahí está Vamos a echarle agüita A ver si se pone Más bonita Wow chicos Si el clima Se quedara así Todo el tiempo Fuese Lo máximo Lo máximo Voy a botar acá La basura Y esta basura Yo no entiendo Por qué no la están recogiendo Los cauchos La mesa Esta No la están recogiendo Peter botó Una bicicleta Que estaba vieja Tampoco la están recogiendo Se la llevó el vecino Porque el vecino Colecta metal O algo así Y las vende Pero No sabemos Por qué no se las están llevando También le eché agua A estas que están acá Tengo varios ají dulces Pero estoy esperando A que Oh my god Estos ají dulces Las puse aquí Y me han crecido Tan bellas chicos Y yo estaba preocupada Por la planta esa Pero sí Yo creo que ellas Se ponen así No es que esté seca Por acá tenía una Miren aquí está una Creciendo Todavía no está lista Aquí está otro Lo único malo Es que ellas crecen Como de muy a poquito Saben O sea No es que te va a crecer Un montón de una No Y este miren Se le ve la raíz Tengo que echarle tierra Oh my god Tengo que comprar Miren ya se le ve la raíz Han crecido demasiado Y este también Tengo que echarle tierra Sí miren ya se les ve la raíz Pero aquí tengo otra Miren aquí Esta está así Yo la puedo sacar Esta Esta tú la puedes sacar Y la dejas aquí en la casa Sin meter en la nevera Ni nada Y se van cambiando de color Y estas pues las tengo aquí Las de olivo no le eché agua Porque ellas No necesitan tanta agua Ya ven que se me está poniendo Medio amarilla ahí Y bueno Esta se la eché Vamos a ver qué tal Se pone No sé si echarle hasta más Porque es que esta tierra Es como Rara No sé Como seca Yo creo que sí Le voy a echar Como más Y a esta también le eché Esta no la voy a cambiar Les digo por lo que No quiero que me crezca más Porque ya ven que esta es una enredadera Entonces Tengo que buscar Dónde ponerla Para que se vaya enredando Por acá chicos Tengo pollito Que voy a estar empanizando Para comer en la noche Lo voy a estar haciendo Con una pastica Bien rica Así como lo hacen los mexicanos Que me encanta muchísimo Así que lo tengo aquí Ya sazonado Y esperar a que Pirito me diga Que viene Y pues me pongo a hacer La cena Aunque todavía es temprano Me gusta dejarlo así Por un buen tiempo Porque así haga bastante sabor Entonces ya cuando el me diga Es que lo preparo Terminamos de comer chicos Comimos rico Y miren Esta es la segunda compra De Costco Aceite Compró 8 Compramos 8 Porque estaba en oferta Pero bueno Ya vamos a echar un rico baño Porque es justo y necesario Y nada Vamos a pasar Espero que ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Como les dije Peter tiene mañana libre Y el lunes Porque el lunes es Labor Day Día del trabajador Así que pues Él no trabaja Pero nada Me voy a despedir Gracias por estar acá Gracias por el cariño Gracias por surgiendo mensajes Siempre como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso me diría muchísimo Les mando un besote Y a donde quiera que estén Y nos vemos ¿Cuándo me vi? Mañana Bye